Cultivo una rosa blanca. José Martí, p. 33 del libro de lecturas. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, Para el amigo sincero que me da su mano franca, Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, Para el amigo sincero que me da su mano franca, Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca.